Les recordamos que mañana se disputará la octava etapa, una octava etapa bastante diferente porque aquí si van a comenzar a transitar zonas de arena, mucha navegación, Salta-Belén. Tendrán como prácticamente estructura básica la ruta 40 y de enlaces serán 373 kilómetros de prueba especial 393, casi 400 kilómetros. Las motos parten a las 4.30 horas de la madrugada del centro de convenciones de Salta. Pasarán por la zona de Seclantes, cerca de Cafayate, la zona de San Rafael, estamos hablando en la zona de Salta, por supuesto, luego de Santa María, cerca de Belén. En definitiva, tomando como estructura a la ruta 40, allí va a estar disputándose la etapa durísima seguramente en función de la arena por la que tendrán que transitar y mucha de navegación.